Yo a Mark, al que tengo muchísimo aprecio como a todos los pilotos, le deseo lo mejor y desde luego no le pondré ninguna presión. Que él haga lo que considere, yo creo que el año pasado hizo lo que cree que debería de hacer y que esté equivocado o no, es muy fácil decirlo después de que ha sucedido. Yo estoy al 100% de acuerdo con lo que Mark decida y espero que vuelva cuando él cree que esté en condiciones de venir, que es lo que creo que va a hacer. Hombre, evidentemente Mark, si hubiera estado el campeonato el año pasado, el campeonato hubiera sido distinto porque él era uno de los outsiders, pero es que Mark se lesionó corriendo, que eso es una posibilidad que cualquiera tiene. Es decir, Mark se lesionó porque tuvo mala suerte en una caída, si la rueda no le hubiera pegado en el número en ese momento, Mark hubiera seguido y que es lo que hubiera pasado. Yo que soy poco partidario de apostar, mucho menos de adivinar. La verdad es que yo le doy un mérito tremendo al campeonato que hicieron todos los pilotos el año pasado. Y también es verdad que hace dos años o tres, con Mark presente y Mark ganando, hubo un número, me parece que solo uno inferior de ganadores durante el campeonato. ¿Y sobre la paz de Rossi y Mark la ve posible o...? Ya son mayores, ya son mayores. Eso es una cosa que tienen que decidir ellos. A mí ir ahí diciendo, oye, haceros amigos y tal y cual. Ellos y yo sabemos lo que pasó. Bueno, ya sé que acabamos, ya sé que no es amigo de hacer pronósticos, pero el 90% de las preguntas han girado sobre ello. ¿Cree que va a estar Mark en Qatar el próximo 28 de marzo? Sería una presión para él que se lo diga a Mark, como he dicho antes, que venga cuando él crea que debe de venir. Yo deseo que me hubiera venido el año pasado, pero lo que yo desee no tiene nada que ver con lo que él tiene que hacer.